Muy bien, con cuidado. Eh, hola. Ya estás de vuelta. Bien, las cifras son correctas. Comprobemos que no te hemos frito el cerebro. Ahora mueve la cabeza y mira hacia estas luces aquí. Mira arriba. Eso es. Abajo. ¿Estás bien? Necesito que mires a estas luces de una en una. ¿Por ahora todo bien? Vamos, ponte en pie. Bien. Bienvenido al proyecto sujeto 17. Antes de que empieces, vas a necesitar esto. Muy bien. Probando, probando. Uno, dos, tres. Hola, bonjour. Se bon. ¿Funciona? Muy bien. Vamos a dar un paseo. Veo que has participado en estudios de la memoria. Pero no a este nivel, lo cual me sorprende. Se te da muy bien. El flujo de datos es muy estable. Impresionante, ¿eh? Este edificio apenas tiene seis meses. Pero el estudio Abstergo Entertainment lleva en funcionamiento desde 2010. Me parece que su abuela materna era asiática. ¿Quizá conoces Liberation? Fue nuestro primer título en usar el Animus. Aquello solo fue la punta del iceberg. Pronto pondremos a la venta servidores del Animus para que todo el mundo pueda disfrutarlo. Por supuesto, serán experiencias pasivas. Modificaciones de la historia real. Pero solo las partes divertidas. Y creemos haber encontrado el tema perfecto para nuestro primer largometraje virtual. Piratas en el Caribe. Y ahí entras tú. Solo será un minuto, ¿vale? Bien, gracias, Nancy. Buenas noches. ¿Puedes creer lo bonito que es este... Magnifique. Merci. Siempre parece que alguien te... Sí, pero los suelos no crujen. Y no te asas de calor en un sitio y te mueres de calor. Esto es para ti. Nuestra herramienta principal. Tu comunicador. Enciéndelo y echa un vistazo. Es práctico. Habrás observado que no parece haber mucha seguridad por aquí. Es porque el comunicador es tu guía para moverte por aquí. ¿Ves la señal inalámbrica que parpadea? Es que te has conectado al ascensor. Te dejo que hagas los honores. Vamos al estudio de sujeto 17. Primera planta. ¿Ya estás? Vamos. Ah, ahí está el jefe, Oliver Garno, nuestro director. Los presentaré. Bonjour. Salut, Melanie. ¿Está bien? Bien, gracias. ¿Os conocéis ya? Es su primer día. Aún no. Bonjour. ¿Qué proyecto? Sujeto 17, línea Kenway. ¿Hathan o era Connor? Edward, el pirata. ¿Qué emocionante? ¿Qué emocionante? Estamos buceando. Estamos buceando en los recuerdos de un generoso donante. Desmond Miles. Estamos extrayendo lo mejor de su ADN. Y con lo que obtengamos, esperamos crear unas experiencias fantásticas. Este par de piernas es John, un genio informático. Está reparando algo para ti. No reparando, calibrando. Calibrando, eso. Bueno, pues aquí está, tu estación de trabajo del Animus. Es toda tuya, así que siéntate, relájate y consíguenos buenas imágenes. Si necesitas algún consejo o truco, el Animus contiene tutoriales, así que no tendrás ningún problema. Vendré a verte más tarde. Buena travesía. Buena travesía. Buena travesía. Buena travesía. Buena travesía. Bienvenido al Animus Omega, la herramienta de estudio de la memoria remota de Abstergo Entertainment. Si tienes preguntas, comentarios o dudas sobre el funcionamiento de tu consola Animus, contacta con tu supervisora del proyecto, Melanie Lemay. Te has registrado como parte del proyecto Sujeto 17. Tu objeto de estudio principal es Edward James Kenway, nacido el 10 de marzo de 1693, en Swansea, Gales. Calibración completada. Señales normales, sistemas optimizados, transmisores extraneuronales activados. ¡Ah! ¡La Habana! Estuve aquí una vez. Fue un verdadero festín para los sentidos. ¿Conoces a alguien? No, no, tan solo trato de parecer amigable. No querría que me tomaran de nuevo por un pirata. Sí. Los granujas peturantes como tú debéis ser cautos. Es de locos pensar que España e Inglaterra estaban en guerra dos años atrás. ¡Heme aquí! Comerciendo con los españoles como si fuesen mis primos. ¿Pasa algo, Duncan? No, no es nada. Arena en los calzones. ¿Cuál es el mejor sitio de la ciudad para echar una cabezada? Ya sabes, una buena siesta. Ah, yo me dirijo a una taberna para reunirme con unos mercaderes. Podría mostrarte el camino. Adelante, pues. Confío en que te quedes un rato mientras mantengo mi reunión. Será un alegro tener cerca a un hombre de tutaya por si surge algún mal entendido. Podría quedarme un rato y tomar un trago. Espléndido, un trago. Dios, qué horrible visión. Aquí no se andan con tonterías con los piratas, ¿eh? Me pregunto cuántos reales robaron esos para acabar colgados. Hola, señoritas. ¿Conoces a estas mujeres? No. Cobran por esa clase de privilegio. Unas cuantas docenas de reales la hora. ¿Te gustaría conocerlas? No, por Dios, soy un hombre casado. Los casados son su fuerte, amigo. ¡Ajá! Aquí tenemos un proveedor de defensas personales. Debería hacerme con una espada, Duncan, igual que tú. Esta cuchilla no es nada del otro mundo. Aún así, a tu lado parezco un gatito inofensivo. Ja, quizá una daga me vendría bien. Veamos qué vendría. Quizá yo también me compre una espada para ir a juego. ¡Oh, vaya pareja formaremos! ¡Los tirados, gemelos! Préstanos unos reales, amigo. Te he salvado el pellejo. ¡Ah, bueno, sí! Sí, claro. Gracias. ¡Bien! Esta va más conmigo. ¿Qué tal tú? Solo tenía un pequeño cuchillo. Pero me valdrá para un abrieto. ¡Oh, vaya! Creo que nos hemos perdido, Duncan. Da igual. Así la vista será mejor. ¿Qué buscamos? Una taberná con una especie de patio interior. ¡Oh, vaya que ágil eres! Todo buen marinero debe tener anzuelos por dedos. ¡Ja, ja, ja! ¡Buenita forma de expresarlo! ¡Buenita forma de expresarlo! ¡Has! Ya veo el lugar No queda lejos No te resistas, Gordinflon Aguanta Detente o te romperé las piernas Cuando te pille Te piso los talones, Memo Allá voy No me obligues a seguirte Hasta el puerto No me obligues a seguirte He llevado al tipo equivocado Tengo camaradas muy peligrosos ¡Dangan! ¡Anda! ¡Si estás vivo! Pues claro, ese ratero no fue para tanto Ah, cierto ¡Ah! ¡Hemos llegado! Tómate tu tiempo, estaré aquí Es curioso encontrar un galés en las colonias españolas Yo soy inglés Hago tiempo hasta que me reclute Para la próxima guerra Suerte que el rey Jorge Tiene a un borracho como tú a su servicio ¡Eh! ¡Eh, tú! Ya he visto esa cara antes Eres amigo de los piratas de Nassau Tierra el pico, te lo llenaré de plomo ¿Me entiendes? ¡Eh, Erwin! ¿Verdad? ¿Serás, cabrón? Te he avisado Si queréis pelea La tendréis conmigo ¡Vamos, muchachos! He visto a Damas arrear más fuerte ¡Vamos, muchachos! ¡Maldita sea! ¡Tengo que ir a la guerra! ¡Despejad la zona! ¡Quieres soldados! ¡Corre! ¿Me vas a abandonar? ¡Volveré a por ti! ¡Perro inglés! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Mierden los empalgos! ¡Intenta despistarlos! ¡Un blanco claro! ¡Tengo línea de tiro! ¡Cazadlo como a un perro! ¡Listo para disparar! ¡No escaparás! ¡Creo que puedo darle! ¡Listo mío! ¡Puedo darle! ¡Creo que puedo darle! ¡No escaparás! 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 Siento haberte dejado. Fue un pequeño malentendido. Los males se van sumando. Ah, par diez. Lo siento, amigo, es culpa mía. No quería llamar la atención de los españoles. Oh, no pasa nada. Desgraciadamente, los soldados me confiscaron el azúcar. Y tu correo. ¡Mierda! ¿A dónde han ido? No tengo ni la más remota idea. Supongo que esos amigos lo sabrán, pero no entenderán mi perfecta dialéctica, así que es mejor que no pregunte. ¡Mierda! Muy bien, sigámosle, si recuperemos mis malas. ¿Y mi azúcar? Pero si te sobra la dulzura. Ya veremos qué ocurre. No te molesta que vaya contigo, ¿verdad? No si cierras el pico y te mantienes oculto. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Gracias! ¡Bonet! ¡Bonet! ¡Sí, mira! ¿Qué le haces? ¡Comiendo tranquilo a esto! ¡Silencio! ¡Me temo que nos persiguen! ¡Atrás! Quizá deberíamos separarnos para confundirlos. Es la mejor idea que has tenido hoy. Si juvenis desiderium solatium... Buenos días. Llegan tarde. Sí, señor. Nos sentimos mucho. Nuestro capitán nos ha retrasado. ¡Bonet! ¡Bonet! Escriptura nestio. Ego simplex utor picturis illustrata. ¿Quiere al capitán Mendoza? Sí, señor. Arden deseos de conocerle, pero debe asistir a una... una ejecución, señor. ¿Una ejecución? ¡Como! Muy bien, señor. Cuando suene la campana podemos asistir. Si militares... ¡Me encantaría! Sobre todo si es Mendoza quien acciona la tramatilla. ¿Se debe dinero por unos esclavos que le vendí? Por supuesto, señor. El capitán Mendoza le pagará. Tenemos azúcar y otras mercantías para vender. ¡Excelente! La campana, señor. La ejecución va a comenzar. No perdamos tiempo. Sí. Vamos. ¡Vamos! ¡Obedece! ¡No va a descacar! ¡Ey! ¡Bueno! ¡No va a descacar! ¡No va a descacar! Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Sí, sí, tenemos un azúcar excelente. Le robamos unas cajas a un inglés gordo anoche. ¿Un inglés? Sí, azúcar de balbados. Muy bueno. Lo guardamos en el castillo después de que aquel hombre empezase una pelea. ¡Es la orca! Huyó dejándonos todo el azúcar. No, señor. Creo que el capitán Mendoza se lo enviará. Ya lo verá. Dios santo. Esa se voltó su capitán Mendoza. No, señor. Es el tiburón. Trabaja para el gobernador Torres. No se preocupa tanto a mis estimados colegas. Que relocen oídos sordos a todas las mejoras que promocen. La miel es más dulce que ninguno se valiente. ¡Compruébalo tú! ¿Y ahora qué? ¿Puedes venir conmigo? Si te gustan las cortinas, ¿por qué no compras la alfombra? ¿Un pobre por una canción? ¡Alto ahí! ¿Quién es su... quién es su... 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 Bien... ¿Quién es su... ¿Quién es su... ¿Cuál es su... ¿Quién 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 es su... ¡Suscríbete! 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 ¡No, no! ¡Liberado! ¡Oh, Dios! ¡Sería toda una aventura! ¡Pero no, no! ¡Soy marido y padre! ¡Tengo responsabilidades! ¡En la vida no todo es socio y placer, Duncan! ¡Oye, Bonnet! ¡En realidad, me llamo Edward! ¡Duncan solo es un abono! ¡Ah! ¡Nombre secreto para tu reunión con el gobernador! ¡El gobernador! ¡Creo que ya le he hecho esperar demasiado! ¡Qué biber Oh would you like! ¡Nombre secreto para tu next 재료들 aquí! Good morning. Duncan Walpole de Inglaterra para ver al gobernador. Creo que me está esperando. Sí, señor Walpole. Entre, por favor. ¿Ese es el hombre? El... ¿Cómo lo llamabas? ¿Asesino? Sí, Duncan Walpole. Debería haber llegado hace muchos días. No me gusta que los extranjeros se paseen por nuestra ciudad. No me fío de ellos. Cállate. El gobernador tiene invitados. Todos, chandeses e ingleses. Parece un hombre rudo. Le suponía un aspecto más... respetable. Llévame ese senador. Sé indulgente con él. Saludos, caballero. Debes de ser Duncan Walpole. ¿Lo cierto? Sí, así es. Eso creía. Woods Rogers. Un placer. Lo mismo digo. Veo que mi esposa es horrible para las descripciones. ¿Perdón? Mi esposa. La conociste hace unos años, en la mascarada de Percy. Ah, claro. Dijo que eras endemoniadamente bello. Sin duda, para darme celos. Julian, ha llegado nuestro invitado de honor, el señor Duncan Walpole. Ah, Julian Ducasse. Espero que tu conversión a nuestra orden sea sincera. No me gustan los asesinos. Y los mentirosos, menos. Espero cumplir tus expectativas. ¿Qué tal un poco de ejercicio, Duncan? El viejo todavía no está listo. El viejo todavía no está listo. Seguro. Aquí son potentes. Espero que un día fabriquen pistolas con capacidad para cuatro balas. Y no lo contrario. Un amigo en Inglaterra al que te gustaría conocer. James Buckle. Está trabajando en algo extraordinario. Magnifica. ¡Gracias! 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 Duncan, ¿y tu hoja oculta? Nunca he visto a un asesino tan mal equipado. Ah, estaba tan dañada que la tiré. Ajá. Tú eliges. ¿Dónde las has encontrado? No las encontré. Las cogí. Son recuerdos. Dos hojas. Es la costumbre, ¿wee? Sí, la costumbre. Duncan, ¿tendrías a bien ofrecernos una pequeña demostración de tu técnica? Bueno, yo... Por favor. Nos sometimos a un entrenamiento mientras esperábamos tu llegada. Sería una pena que partieras antes de verte en acción. Sí, por supuesto. Si hay tiempo, os demostraré con mucho gusto lo que... Lo que sé. Aquí estamos. La situación se adecua a tus... habilidades. ¡Adelante! Es de una gran simpleza, una hoja entre la multitud. Nada ostentoso, rápido y limpio. Muéstranos otra técnica. Usar una bala de heno como escondite es muy ingenioso, ¿no crees? ¡Dios, eso es! ¡La discreción! Nunca está de más destacar la ventaja de la sorpresa, ¿verdad? Sobre todo al otro lado de una esquina. ¡Dios mío! ¿Por qué me castigas? ¿Qué me ha vuelto? ¡Qué truco tan astuto! El asesinato aéreo desprende una belleza poética, a pesar de la ostentación. ¿Nos lo muestras? ¡Magnifique! ¿Es posible propinar un golpe mortal a velocidad? ¡Mantie! ¡Qué ataque tan potente! ¡Es fascinante! Los asesinos te han entrenado bien, Duncan. Has elegido el momento perfecto para abandonarlos. Corriendo un gran riesgo, supongo. Traicionar a los asesinos no es bueno para la salud. Bueno, tampoco lo es beber licor, pero siento atracción por el peligro. ¿Y qué haces aquí exactamente? ¿Eres socio del gobernador o esperas audiencia, como yo? Pistolas, espadas, cañones, granadas... Proporciono cualquier cosa capaz de matar a un hombre. Una especie de traficante. ¿Qué tal está tu esposa, Capitán Rogers? ¿Se encuentra aquí, en la Habana? Confío en que esté bien, pero no lo sé. He estado unos 14 meses en Madagascar persiguiendo piratas. Nos costó erradicar a los criminales, pero lo conseguimos. Confío en poder usar el mismo método en todas las Indias occidentales. ¿Y cómo trataste a los de su condición? Sencillo. La mayoría de los piratas son tan ignorantes como los simios. Les hice elegir entre regresar a Inglaterra, pobres como ratas, pero libres, o ser colgados en la horca. ¡Oh! Imagino que Nassau será tu siguiente objetivo. Muy inteligente, Duncan. Así es. Te deseo mucha suerte. ¡Gran Maestre Torres! El señor Duncan Walpole ha llegado. Sí. Te esperábamos hace una semana. Lo siento, gobernador. Mi navío fue atacado por piratas y naufragamos. No llegué hasta ayer. Una lástima. Disculpa la pregunta, pero ¿lograste ocultar a los piratas los artículos que me prometiste? Sí, señor. Así es. Increíble. Los asesinos tienen más recursos de lo que creía, pero... Eso no basta para disuadirnos. Es un placer conocerte al fin, Duncan. Te esperábamos. Caballeros, tenemos mucho de que amar. Por fin nos reunimos. Y qué compañía tan continental. Inglaterra, Francia, España... Todos imperios tristes y corruptos. Ahora sois templarios. Los secretos y auténticos legisladores del mundo. Por favor, tended vuestras manos. Tomad nota de nuestro objetivo. Guiar a las almas perdidas hasta el camino de la calma. Guiar los deseos perdidos y calmar los corazones apasionados. Guiar las mentes perdidas a ideas seguras y sobrias. Que la luz del Padre del Entendimiento nos permita comenzar. Hace décadas el Consejo me encomendó la misión de hallar un lugar olvidado que nuestros precursores llamaron Observatorio, aquí, en las Indias Occidentales. Mirad esto. Mirad estas imágenes y memorizadlas. Narran una historia tan antigua como importante. Llevo dos décadas decidido a dar con ese observatorio. Dicen que es un lugar que oculta una herramienta de gran poder y utilidad. Allí hay una especie de esfera armilar. Un dispositivo que nos concederá el poder de localizar y vigilar a cualquier hombre o mujer de la Tierra, esté donde esté. Imaginad lo que supondría disponer de un poder semejante. Con ese dispositivo no habría secretos, ni mentiras, ni engaños. Solo justicia. Pura justicia. Eso es lo que oculta el observatorio. Debemos conseguirlo para nosotros. ¿Sabemos dónde se encuentra? Pronto lo sabremos. Tenemos al único hombre que lo sabe. Se llama Roberts. Aunque antes lo llamaban sabio. Hace 50 años que nadie ha visto a un sabio auténtico. ¿Estás seguro de que éste lo es? Estamos seguros. Los asesinos vendrán a por él. Sin ninguna duda. Pero, gracias a Duncan y a la información que nos ha traído, los asesinos no nos molestarán mucho más. Todo se aclarará mañana, caballeros, cuando conozcáis al sabio. Hasta entonces, brindemos. Juntos encontraremos ese observatorio. Con su poder caerán los reyes. Temblará el clero y conquistaremos mentes y corazones. Descansa, Duncan. Mañana llega la flota de Indias y con ella tu recompensa. Después trazaremos nuevos planes. Esperaré, impaciente. Excelente. Nos vemos en los muelles a primera hora de la mañana. Gobernador Torres, request your presence at the docks near the Castillo. First thing tomorrow morning. Hola. Buenos días, Duncan. Es por aquí. ¿Edward? Hola, Edward. He encontrado un comprador para el azúcar que me quedaba. ¡Vaya golpe de suerte! Te acaba de llamar, Edward. Ese es el mercader que me trajo aquí. Le di un nombre falso, por precaución. Bien hecho. Nos vemos luego, Bonnet. Hasta pronto. Muy puntual, Duncan. Por aquí. Aquí está. Templarios y asesinos llevan una década buscándolo. Me han dicho que te llamas Roberts, ¿es cierto? Supongo que reconocerás esto. Según los relatos antiguos, para entrar en el observatorio se necesita la sangre de un sabio. Tenemos la llave. Solo nos falta su ubicación. Quizá el señor Roberts nos la revele. Llevadlo a mi residencia. Tanto ruido por un hombre. ¿De veras es tan importante ese observatorio? Sí, sin duda. El observatorio fue una herramienta construida por la raza precursora. Su valor es incalculable. ¿La raza precursora? Me entiendo. En una de tus primeras cartas mencionabas tu deseo de asesinar a Atabai, el mentor maya. ¿Lograste cumplir ese cometido antes de venir aquí? No... no pude hacerlo. Tuve... demasiados contratiempos. Una pena. Pero los mapas que entregaste con este frasco nos permitirán acabar el trabajo. Sí. Esa es la idea. No me gusta esta ruta, Torres. Estamos expuestos. Algo no va bien. No te alejes, gran maestre. Yo también lo noto. No dejéis que capturen al sabio. Cueste lo que cueste. ¡Asesinos! ¡Arriba! ¡Están en los dejados! ¡Vigilad las calles! ¡Pueden estar en cualquier parte! ¡No Vater! No... ¡Vigilad las calles! ¡Black! ¡No te achievements de la muerte! ¡Nos peguere! ¡Nos me fuertes! ¡Están todos br ondezcan! ¡No te alegan! ¡No es por esa ruta! ¡No te alegan las calles! ¡Virtan las calles! ¡No te alegan las calles! ¡No nos darán las calles! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tengo un disparo claro! ¡Oceptivo a la vista! ¡Se ha acabado! ¡La muerte es el último! ¡Proteged al sabio! ¡Gracias! 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 ¡Maldita sea! ¡Gracias! ¡Deteñá! ¡No, no! ¡No! ¡Detenedlo! ¡Eres muy ágil! He de admitirlo! ¡Deja de correr y todo será más fácil, amigo! ¡Detente! ¡Oh, disparo! ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Alto! ¡Puja los socios! ¡Está por aquí! ¡Rápido! ¡Se está escapando! ¡Tú! ¡Alto ahí! ¡Cobarde! ¡Vuelve aquí! ¡Se va! ¡El canalla intenta esca... ¡Basta ya! ¿Cuál es tu nombre real, canalla? ¿Qué es? ¡Capitán Carajo! ¿Dónde está el sabio? ¿Lo has liberado? Por más que me pese, no he tenido nada que ver. Llevadlo a los muelles. Irá a Sevilla con la flota de indias. ¡Esperad! ¡Entregué los tesoros! ¿No es cierto? En efecto, sí. Pero nos arrebataste a Duncan Walpole. Un espectáculo deplorable. Este fracasado no sirve para nada, Caroline. Ni para la vida en tierra, ni para la mar. Si parte a las indias occidentales, serás tú quien sufra. ¡Padre! ¡Padre! Venga, vamos, vamos arriba. ¡Ese viejo miserable! ¡Equivoca sobre mí! Ojalá sea así. ¿Tú me crees, no? ¿Es que no me ves? ¿De pie sobre la cubierta de un barco haciendo entrada en el puerto? Y allí estoy, un hombre gallardo. Con un millar de doblones rebosando de mis bolsillos. Como gotas de agua, puedo verlo. ¡La cena! ¡Cómetela rápido! ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? Bien. ¿Cuál es tu plan, amigo? Encontré pierna y luego al parco. ¡Que Dios nos ayude! No me gusta la pinta de esa tormenta que se afecta. Parece que se está desviando al oeste, hacia el Golfo. Quizá estemos a salvo. ¡Ajú! 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 ¡No! 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 Robaremos un barco. Coge lo que necesite. No tardaré en nada. Hay muchos prisioneros en esos barcos. Libéralos y navegarán con nosotros, seguro. ¿Ese es el plan? ¿Liberar a cuantos podamos y buscar un barco rápido para huir? Sí, hay un percatín por aquí, ya veré. ¡Escata a ese hombre! ¡Escata a ese hombre! ¡Muerde y melea como un hombre! ¡Escata a ese 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 hombre! Este favor tiene una condición. Navegaréis conmigo. Por esto te seguiría al infierno, amigo. Navegaréis conmigo. Vamos, chicos. Si hoy hemos de ahogarnos, no será aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Alto ahí, maldita sea! ¡Es inútil! ¡No escaparás! ¡Todo va justo! ¡Atacar! ¡Más deprisa! ¡No lo perdáis! Hay un bergantín cerca, esperando a que lo capturemos. ¡No! 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 Vamos a cubierta Preparate 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 Subid a bordo Guardaos las canciones para Davey Jones, fulanas Se aproxima una tormenta Este tipo sabe lo que dice, vosotros le va a danclas El resto la mitad al trinquete y la otra al paro mayor Dejemos atrás este huracán Cuidado con esos galeones Asegúrate de que no nos den proceder Los tiempos son lentos Capitán, un disparo certero allí ¡Fuego enemigo! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Se hunde! Grita las órdenes que creas mejor Estamos juntos en esto Estos hombres saben qué hacer, nos llevarán a casa No son rival para nosotros ¡Fuego! ¡Se irán directos al infierno! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Vistos para disparar! ¡Fuego enemigo! ¡Vas a hundir el barco Kenway! ¡Fuego! ¡De respaldos, capitán! ¡Cabezémonos de su artillería pesada! ¡Listos para disparar! ¡Por ahí queremos otro impacto! ¡Cuidado con esos galeones! Asegúrate de que no nos den problemas ¡Sólo arancho! En este tiempo son lentos ¡A la alojir! ¡Agarraos! ¡Fuego! ¡Por los velos! ¡Espargan con morteros! Grita las órdenes que creas mejor. ¡Estamos juntos en esto! ¡Estos hombres saben qué hacer! ¡Los llevarán a casa! ¡Están agarrados! ¡Sientad vela! ¡Vamos! ¡Han llevado un paro y algunos no! ¡Que aciertan de más fuego enemigo! ¡Fuego! ¡Cuidado con esos galeones! ¡Asegúrate de que no nos den problemas! ¡No lo harán! ¡Con este tiempo son lentos! ¡Grita las órdenes que creas mejor! ¡Estamos juntos en esto! ¡Estos hombres saben qué hacer! ¡Nos llevarán a casa! ¡Fuego, enemigo! ¡Cuidado, hombre! ¡Ya veo! ¡Fuego! ¡Al cuerno! ¡Fuego, enemigo! ¡Listos para desplegar! ¡Fuego! ¡Algo! ¡Resistimos, pero no hay daño! ¡Un puerto en el que reparar los daños! ¡Agarraos, impacto! ¡Fuego! ¡Directa al agua! ¡Trombo marina! ¡Estamos listos! ¡Soltad la zona y aprovechad el viento! ¡No te acerques ahí! ¡Fuego! ¡Adárense, señor! ¡Fuego! ¡Agarraos fuerte! ¡Fuego, señor! Cuidado con esos galeones Asegúrate de que no nos den problemas No lo harán Con este tiempo son lentos ¡Vamos al despierro! Cuenta las órdenes que creas mejor Estamos juntos en esto Estos hombres saben qué hacer Nos llevarán a casa ¡Juego enemigo! ¡Agarraos bien! ¡Cuidado hombre! ¡Ya veo! ¡Los han dado, Capitán! ¡Fuego enemigo! ¡Agarraos! ¡Agarraos fuerte! ¡Agarraos! ¡Tromba marina! ¡Da la orden, Capitán! ¡Fuego! ¡No te acerques ahí! ¡Fuego! ¡Tromba marina! ¡Vina! ¡Esto no pinta bien! ¡Hace lo que puede, hombre! ¡Fuego! ¡Los han dado! ¡Dejo otro impacto directo! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Cuidado con esos galeones! ¡Asegúrate de que no nos den problemas! ¡No lo harán! ¡Con este tiempo son lentos! ¡Grita las órdenes que creas mejor! ¡Estamos juntos en esto! ¡Estos hombres saben qué hacer! ¡Nos llevarán a casa! ¡Fuego enemigo! ¡Hemos sufrido daños! ¡Cuidado, hombre! ¡Ya veo! ¡Fuego enemigo! ¡Aquí viene, Raus! ¡Bien! ¡Agarraos, impacto! ¡Tromba marina! ¡No te acerques ahí! ¡Fuego! ¡Por los pelos! ¡Estamos listos! ¡Agarraos fuerte! ¡No resistiremos otro impacto! ¡Fuego! ¡Al cuerno! ¡Tromba marina! ¡Viva! ¡Viva! ¡Esto no pinta bien! ¡Hace lo que puede, hombre! ¡Hombre! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Directa al agua! ¡Esperamos órdenes! ¡Dejad que amague el viento! ¡Arriad a un planeta! ¡Fuegos! ¡Avamos! ¡Tenemos que darles a esos cabrones! ¡Soltadla toda! ¡En marcha! ¡Hacemos el viento con todo lo que tenemos! ¡Azul! ¡Medio! ¡Azul! 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 ¡ böylece submersión! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Santo cielo ha sufrido muchos empates! Creo que me lo quiero. ¡Todo el mundo a popa! ¡Nos lo llevamos a casa! ¡Suscríbete al canal!